de las recientes lluvias. Tenemos más información en desarrollo y en el contexto de las recientes lluvias. A raíz de estas mismas cayeron fuertes torrenciales lluvias en diferentes puntos de nuestro país. Incluso se reporta la caída de ramas y árboles sobre diferentes comercios en la playa del lago de Amatitlán. Rosemary Ávila se ha desplazado hasta el punto para prepararnos un reporte para que usted conozca cuál es el panorama en este punto. Adelante, Rosemary, te escuchamos. Gracias, compañeros. Buenos días. Y es que hoy nos ubicamos en el municipio de Amatitlán, en donde se reportan diversos daños a consecuencia de las lluvias de las últimas horas. Precisamente nos hemos ubicado en la playa pública, en donde se reportó la caída de árboles e incluso en este momento estamos viendo cómo elementos del ejército le están brindando el apoyo a las personas que acá tienen su negocio e incluso la caída de este árbol de gran magnitud ha afectado varios locales, pero principalmente dos porque el techo se encuentra completamente colapsado. Ya algunos propietarios se han hecho presentes hasta este lugar para iniciar con la limpieza respectiva. Sin embargo, son pérdidas cuantiosas las que se reportan en este sitio e incluso se observan varias ramas en el camino. Y es por eso que se está trabajando desde ya en la limpieza de este sector, porque como anteriormente les mencionaba, fue bastante crítica la situación acá en horas de la tarde y noche. A eso de las cinco y media de la tarde fue cuando inició la lluvia acá en el municipio y entonces los fuertes vientos causaron que las ramas de los árboles e incluso este árbol de gran magnitud cayeran. Una situación bastante crítica principalmente para los comerciantes del sector, quienes ya se han hecho presentes hasta este lugar. No sólo están trabajando elementos del ejército en el sitio, sino también integrantes de la comuna y algunos comerciantes del lugar. Definitivamente una situación bastante crítica para las personas. Caballero, buenos días, pues ya estamos viendo cómo es que se está trabajando acá para limpiar el área, los comerciantes son afectados. En toda su totalidad necesitaríamos más apoyo, más gente para que se limpien luego porque interesa limpiar el área. Incluso pues muchos o muchas personas reportan pérdidas acá en sus locales. Ah, sí, hay una pérdida aquí como de unos 10 mil, 15 mil que tal. ¿Usted no estaba acá cuando inició la lluvia? Sí, un tornado pasó prácticamente, un huracán, parte de huracán porque no paraban. Fuertes vientos también. Duro, duro estuvieron los vientos, aquí estábamos nosotros cuando pasó esto. Bueno, afortunadamente no hubo personas heridas, sólo pérdidas. Sólo pérdidas materiales en todo lugar. Muchas gracias, caballero, por toda la información. Son las imágenes que acá les podemos mostrar todo lo que ocurrió, cómo es que ha quedado el sector e incluso cómo están trabajando las personas. Ya nos narraba uno de los comerciantes en este sitio, cómo fue que vivió la situación. Él lo describía como un tornado y bastante, bastantes daños son los que les podemos mostrar acá. Incluso esta galera en la que nos ubicamos totalmente dañada, algunos postes derribados e incluso, y pues es parte de la situación, el panorama que les mostramos acá. Incluso hay personas que han indicado que tenían temor de salir de sus negocios ayer en horas de la noche cuando se estaba registrando esta situación porque no sabían qué era lo que les deparaba debido a las fuertes lluvias. El momento fue bastante difícil para los inquilinos, para los propietarios de estos negocios que incluso pues tuvieron que esperar varias horas para poder salir y llegar hasta su vivienda. Como ellos lo mencionaban, fueron momentos bastante difíciles para ellos, las pérdidas son de miles de quetzales, dos locales prácticamente están destruidos en este lugar y ellos esperan que en el transcurso del día pues todo esto sea solucionado. Vamos a tratar de hablar acá con las personas. Señora, buenos días, estamos viendo que ustedes están viendo acá cómo tratar de limpiar el sector, están muy afectados. Sí, la verdad que sí, porque nosotros estábamos adentro cuando todo esto pasó, pues yo estaba con mis hijos y mi esposo y todo esto fue que en un ratito, fueron minutos cuando esto cayó así de repente, no esperábamos, nosotros estábamos adentro cuando todo va, todas las cosas de nosotros, todo se quedó adentro, tuvimos pérdidas bastante. Son dos locales los que están afectados de gran manera. Sí, este y no sé cuál otro, porque como nosotros estábamos adentro, ya no nos dimos cuenta, como ya era parte de la tarde, ya no nos dimos cuenta. Pero sí, nosotros perdimos todo, todo lo perdimos, ajá, tuvimos pérdidas materiales, o sea, no recuperamos nada y ahorita pues estamos esperando que en el transcurso del día, pues podamos sacar todo lo que todavía nos parte ahí, porque ajá, sí. Sí, afortunadamente hoy cuentan con presencia del ejército, ellos les están apoyando. Pues sí, ellos están apoyando y todos los de la municipalidad que están limpiando ellos, verdad, esperemos de que ahorita, verdad, ellos nos apoyen, porque sí, les digo yo, todavía nos falta bastante, les digo yo lo que tenemos ahí. Sí, así es. Muchas gracias por la entrevista, es parte de las personas que han resultado afectadas acá, ya les mencionábamos, e incluso pues esta caída de árboles que causó el daño en varios locales, la limpieza se está realizando acá en este sector, sin embargo, no sólo es acá en la playa pública en donde se reportan daños, sino también en el sector de la barca y en las trojas, a donde estaremos desplazándonos durante los próximos minutos. Así que es parte de la información que tenemos, el panorama acá en el municipio de Amatitlán y con este reporte regreso al set principal.